Soy lo que la mayoría de la gente llama un montañés, vivo de la tierra y trabajo con mis propias manos. Lo sé, qué sorpresa, los hombres salvajes tienen acceso a la tecnología, pero no somos hombres de las cavernas, sólo personas que disfrutan viviendo en la naturaleza. Yo siempre he sido una de esas personas, hasta hace poco. Vivía en una pequeña cabaña, lo suficientemente acogedora para un hombre de 34 años, con un extraño interés por tallar y cortar madera. No estaba completamente en la naturaleza, había un pequeño pueblo a unos 10 kilómetros, pero lo suficientemente aislado como para sentir la paz y la tranquilidad de vivir en la naturaleza, por no mencionar lo suficientemente aislado como para estar completamente solo. De todos modos, una noche después de terminar de encerrar a mis animales, me senté en mi porche disfrutando de las estrellas y la luna. Mientras estaba sentado y encendía mi pipa, oí este extraño sonido, casi como una mezcla del canto de un ave y el arrullo de un grillo. Ya que era la única cabaña en kilómetros, lo achaquea a los animales. ¿Qué otra cosa podría ser? Tan extraño como era el sonido, también era algo relajante. Después de escuchar durante un momento, el silbido se detuvo bruscamente. Era extraño, en el momento en que el silbido terminó, también lo hizo el resto de los sonidos del mundo. No podía oír el viento soplando, o el arroyo corriendo detrás. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en mi propiedad, era tan silencioso que podría haber confundido fácilmente mi respiración, con el de una bestia que jadeaba. Pero justo cuando estaba a punto de cuestionar mi cordura, de repente los sonidos de la naturaleza volvieron. Apagué mi pipa y volví a entrar. Después de prepararme una buena comida, como se espera de un hombre salvaje, mucha carne, junto con un buen vaso de whisky. Empecé a limpiar mi cocina, y cuando estaba a punto de envolver las sobras, el reloj sobre mi estufa comenzó a sonar. Eso no parece ninguna locura, pero el caso es que ese reloj lleva años estropeado, no ha sido más que un adorno de pared. Y como yo pensaba, el reloj seguía estropeado. De hecho, ni siquiera estaba sonando, era ese silbido que había oído momentos antes de mi cena. Y una vez más, cuando terminó, durante unos instantes también lo hizo mi audición. Lo achacé a un largo día de trabajo, así que decidí irme a dormir, y fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Cuando me desperté y me preparé para otro día de duro trabajo, me di cuenta de algo. La cena de anoche, la que nunca llegué a terminar de envolver, había desaparecido por completo del plato. Traté de razonar conmigo mismo que tal vez había terminado, pero, el plato y el envoltorio seguía en la mesa. Normalmente no soy una persona supersticiosa, así que volví a razonar conmigo mismo, que me lo había terminado, antes de tener la oportunidad de envolverlo, después de todo ese vaso de whisky era bastante grande, así que lo ignoré y seguí con mi día. Fui a dar de comer a mis gallinas, cuando vi un espectáculo bastante perturbador. Mis gallinas habían sido descuartizadas. No fue el hecho de que mis gallinas estuvieran muertas lo que me inquietó, quiero decir, he perdido muchas de ellas por los animales salvajes que buscaban algo de comer. Pero ese es el problema, ninguno de mis pollos tenía signos de haber sido comido. Todos estaban mutilados, y algunos fueron empalados a lo largo de la valla utilizada para mantenerlos encerrados, y otros no estaban tan desgarrados y mutilados, para que la sangre carmesí no manchara la madera blanca brillante de las vallas. Dos de ellos estaban completamente ahuecados. Sin huesos, sin órganos, sin tejido muscular, no era más que un saco vacío de piel de pollo. Lo que hizo esto no estaba buscando una comida, estaba en esto por la emoción de la casa. Después de eso, decidí que había que tomar algunas precauciones, así que me fui a la ciudad. Por suerte para mí, una tienda de tecnología se abrió no hace mucho tiempo, así que decidí que iba a comprar algunas cámaras de seguridad. El joven dependiente me preguntó, ¿eres el tipo salvaje del bosque? Mientras hacía el recuento de mis compras. No debía tener más de 18 años, con suficiente vello facial, pero no para que le crezca barba. Con ropa muy vieja, y desprendía un fuerte aroma a desinfectante. Dejé escapar una carcajada mientras sacaba mi cartera. No sabía que tuviera tanta reputación. Me devolvió la risa y me contestó rápidamente. Tú, viviendo de la tierra, haciendo las cosas con tus propias manos, es algo horriblemente duro, hermano, exclamó, casi como si me estuviera admirando. Miré su brillante etiqueta con su nombre, en rojo, car. Procedí a completar mi transacción, cuando me preguntó, ¿para qué necesitas todas estas cámaras? Hice una pausa por un momento, lo que le llevó a continuar su pregunta. Llevas viviendo al margen de la tecnología, desde que yo estaba en preescolar, ¿por qué este cambio tan repentino? He estado oyendo ruidos en el bosque, nada que ver con lo que había oído antes, y algunos de mis animales se han vuelto locos, le dije mientras le entregaba mi tarjeta de crédito. Tras una breve pausa, decidí mencionar la extraña anomalía de que el mundo se había quedado en silencio. Bueno, no es exactamente una respiración extraña, solo un silbido, pero por alguna razón cada vez que el silbido se detiene, no puedo oír nada más que mi respiración. Cuando dije eso, Carl se preocupó bastante. Estás tratando con un acechador de madera. Levanté una ceja. Un que, se puso impaciente, sin duda dispuesto a hablarme de lo que yo solo podía suponer que era un críptido, lo que por supuesto hizo. Un acechador del bosque, o un merodeador de piel de árbol, como se le conoce en el folclor nativo. Se dice que son el gran presagio de los bosques y las zonas boscosas. Miré al chico antes de empezar a hacer mis propias preguntas. Intenté convencerme de que simplemente estaba siguiendo su cuento, pero en el fondo una parte de mí creía que podía tratarse de eso. Entonces, ¿a qué vienen esos silbidos? Continúo mientras empezaba a empaquetar mis cosas. Bueno, según los nativos, cada vez que los cazadores o recolectores salían y nunca regresaban, era seguido por un largo silbido, que luego era seguido por un completo silencio. Los nativos trataron de conectar los puntos, y llegaron a la conclusión de que el silbido vendría justo antes o después de deshacerse de una víctima. Entonces estaré atento a los árboles que caminan. Me reí mientras guardaba mi tarjeta en la billetera y agarraba mis cosas. Me fui y entré en mi camioneta, todo el trayecto debatiéndome sobre este acechador de madera, y luego sobre mi cordura por siquiera haberme planteado la idea. Llegué a casa y me puse a trabajar en la configuración de las cámaras, asegurándome de poner un extra detrás de la casa hacia el bosque. El resto del día fue completamente tranquilo. Suponiendo que había asustado cualquier criatura que estuviera cerca, así que disfruté de una buena comida y un vaso grande de whisky, no fue hasta más tarde que todo salió mal. Me desperté con el sonido de mi perro ladrando furiosamente, una vez más seguido por los silbidos ahora inquietantes y su silencio. Al instante corrí a los monitores de mi cámara, y fui testigo de la cosa más extraña. Mi perro estaba sentado en el borde de las líneas de árboles, solo sentado allí, durante tres horas. No fue hasta que vi un movimiento en el bosque que empezó a ladrar, y luego corrió hacia el bosque. Corrí a mi habitación, tomé mi rifle junto con una caja de cartuchos, y corrí hacia la puerta. Mi perro era la única familia que tenía, y que me condenen si dejaba que algún monstruo arbóreo se lo llevara. Abrí de golpe la puerta trasera, casi haciéndola saltar de sus goznes, y salí corriendo hacia el bosque. Al cabo de unos diez minutos volvió el silbido, más fuerte que nunca. A pesar del silencio que siguió, aún podía ver los arbustos agitándose delante de mí. Rápidamente levanté mi rifle, y lentamente quité el seguro, y salió mi perro Curtis. Le di una rápida mirada de alivio, y fui a acariciarlo. Pero, siguió corriendo de vuelta a la casa. Antes de que pudiera seguirlo oí otro lamento, pero no era ningún animal o monstruo. Era un llanto humano. Corrí hacia el sonido lo más rápido posible, puede que haya un monstruo aquí afuera, pero no voy a dejar que nadie perezca en mi propiedad. El grito se hizo más y más fuerte, hasta que finalmente llegué a la fuente, era el chico de la tienda de electrónica. Había sido mutilado. Su pecho estaba hundido, sus piernas estaban horriblemente destrozadas, y su antebrazo izquierdo había sido puesto en el lado derecho de su cuerpo. Corrí hacia el chico, arrodillándome para consolarlo, aunque no había manera de que saliera vivo de este bosque. Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabes lo que había ahí afuera? Susurró, tosiendo sangre roja y espesa. Quería ayudar, dijo entre toses con sangre. Levantó el brazo que le quedaba y me agarró por el cuello, acercándome a él. Tienes, que correr, gimoteó. Justo a tiempo para que yo lo oyera, antes de que el inquietante silbido apareciera directamente detrás de mí. La cosa parecía sacada de una historia de terror. Ramitas y ramas rotas se retorcían para dar forma al cuerpo de la criatura, y su corteza agrietada y dentada parecía formar una especie de escamas o armadura, o algo así. La parte más inquietante era su cara, la misma que yo miraba mientras me decía que corriera. La cosa no le copió la cara a unos niños, parecía más bien como si se las hubiera arrancado. Había sido tallada en una especie de máscara tribal, y era inquietantemente precisa, se podía ver el dolor y el sufrimiento en la cara de madera de los niños. Me quedé paralizado por el miedo, mientras esta cosa se acercaba lentamente hacia mí, rompiendo ramas y haciendo eco a través del bosque con cada movimiento. Cuando empecé a alejarme lentamente de la criatura, me acordé de que no estaba del todo perdido, al sentir que la palma de mi mano rozaba mi rifle. Rápidamente lo levanté, apuntando a la bestia, y disparé. Retrocedió soltando un silbido de dolor. Viendo que realmente tenía efecto continué disparando, hasta que hubo una pila de cartuchos vacíos a mis pies. No queriendo poner a prueba el destino, me apresuré a regresar a la casa, y me atrincheré lo mejor que pude. A la mañana siguiente llamé a la policía por el cuerpo del chico, cuando los llevé al lugar del cuerpo, que todavía estaba allí, pero no la criatura, ni siquiera una rama. Lo atribuyeron a un ataque de oso bastante espantoso. No iba a discutir con ellos, qué habría pasado si les hubiera dicho la verdad de todos modos. Probablemente me hubieran puesto tras las rejas o en una pared acolchada. Me mudé a la ciudad desde entonces, a un apartamento decente en un piso muy alto y lejos de cualquier bosque, ya que esa cosa todavía está ahí, y tengo la sensación de que nunca dejó mi rastro para empezar.